Vamos a viajar por el corazón de Madrid, vamos a ir por la zona de huertas, por la zona de sol, por la zona de la Plaza Mayor, donde por cierto tendréis el habitamiento en el kilómetro dos y medio, en dejar, y luego volveremos para pasarlo bien, para ser feliz corriendo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!